Ya se aleja el sol pintando el adiós del atardecer Se funde la luz con la oscuridad y un misterio azul Envuelve las almas al fin del domingo El día y el pan llegan al manté para recordar Que la mesa está servida al amor incondicional Se vuelve añoranza de pueblo el domingo Un tren que dice adiós Yo quedo en el andén ¿Qué sucederá en la hora crucial que me hace sentir? Que todo está lejos de mí los domingos Júbilo y placer Todo vuelve a ser como ayer No más Las miradas son La fuente esencial de cada emoción Se vuelve añoranza De pueblo el domingo Un tren que dice adiós Yo quedo en el andén ¿Qué sucederá en la hora crucial que me hace sentir? Que todo está lejos de mí los domingos Un tren que dice adiós Yo quedo en el andén Andén Andén